Nicaragua se posiciona como líder en la región centroamericana en cobertura eléctrica. Cada día se entrega a una comunidad electrificada. Nosotros vamos llevando ya casi los 11.000 proyectos ejecutados. Desde el sector eléctrico se trabaja en proyectos de sostenibilidad, también en seguir modernizando el Sistema Nacional de Transmisión. Porque entre más redes eléctricas con capacidades hacia futuro, recordemos que los proyectos que estamos realizando son proyectos que tienen la posibilidad, la oportunidad de crecer la parte social y económica en 40, 30 y 50 años en algunos casos. Entonces nuestro gobierno ha venido dotando a toda la infraestructura a nivel nacional con equipos en cada municipio y departamento de esas 104 subestaciones eléctricas que tenemos para el futuro de nuestro país, el desarrollo de nuestro país, a como lo estamos viendo. Grandes proyectos avanzando y a la par respondiendo todo este sistema interconectado nacional que hemos ido construyendo como gobierno. Gracias a estos proyectos y la solidez del interconectado nacional, se puede abastecer la demanda de proyectos de infraestructura que están en ejecución. Vamos a poder abordar proyectos pequeños, medianos y de gran envergadura que están proyectados en nuestro país y nosotros ya estamos trabajando para llevar la infraestructura eléctrica para que pueda haber capacidad para que pueda iniciar el proyecto e instalando la capacidad necesaria para cuando ya el proyecto esté en funcionamiento a plena carga, pueda ser abastecido no solo de la energía, sino que también las diferentes alternativas de poderle alimentar en dependencia de la importancia de cada proyecto. Además, Nicaragua contará con un segundo circuito del sistema de interconexión para los países de América Central, CIEPAC. Nicaragua estudiaba a nivel de todos los países centroamericanos, analizaron la posición de Nicaragua y con todos los proyectos de generación que están previstos y consideraron en los estudios que efectuaron, miraron la necesidad de construir un segundo circuito del CIEPAC, de la Virgen hacia Costa Rica y de Fuerza Sandino a Aguascaliente. Entonces, ¿qué significa? Esa es una inversión de ese mercado, de esa empresa propietaria de la red, donde todos somos socios, por 45 millones de dólares. ¿Y qué va a significar? Pasar de 300 megavatios, con esa otra línea, a 450. Estamos hablando de incrementar un 50% de lo existente. Mayor seguridad y mayores posibilidades de transportar más energía, es decir, el mercado está creciendo. Esto viene a darle fortaleza al sistema interconectado nacional de nuestro país, para el futuro de nuestro país y de los países también vecinos. Y esto viene acompañado todavía, que nos abre una gran puerta, es decir, al tener esas capacidades y esa infraestructura nacional y regional en Nicaragua, abre la puerta a los proyectos de generación, porque ya no solo es un mercado nacional, sino que ya también vemos una oportunidad para el inversionista muy atractiva de ubicarse en Nicaragua con proyectos de generación para abastecer el mercado nacional y el mercado regional. El sector eléctrico de Nicaragua tiene previsto inversiones de fortalecimiento, tanto en infraestructura como en generación de energía para el periodo 2024-2030.